La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy, atención, nuestro tema. Vamos a hablar de la conveniencia del Seguro Social. Nuestro invitado, el doctor Pedro Alei, él es abogado, gerente de prestación económica del Instituto de Previsión Social, IPS. ¿Qué importante es tener este seguro de IPS? ¿Cuántas vidas se salvaron y cuántos problemas se solucionaron gracias al IPS? Seguro que sabes y conoces varios casos. Bueno, de eso vamos a hablar y de la importancia también de que todos los empresarios pongan ese seguro a sus empleados. Es muy importante, es un derecho que tiene el trabajador. Pero vamos a ver estos datos que nos ponen aquí en esta primera placa, por favor. En la Constitución Nacional se establece que el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por ley y se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. El objetivo de la previsión social es poner a los individuos a cubierto de los riesgos que les privan de la capacidad de ganancia, cualquiera fuera su origen, desocupación, maternidad, enfermedad, invalidez y vejez, y que pudieran extenderse y amparar a determinados familiares del trabajador en caso de muerte del mismo y que puedan contemplar la asistencia sanitaria. Bueno, este es el tema súper importante que vamos a hablar hoy. Estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Pueden escribir, hacer su consulta también, que en el último bloque nuestro entrevistado va a estar respondiendo a esas consultas. Ahora, además de presentar el tema, además de contarte quién va a ser nuestro invitado, siempre hacemos algo aquí al inicio del programa. Hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos y porque tenemos mucho por lo cual agradecer. El ser humano, todos en general, nos centramos en lo que no tenemos, en lo que carecemos, en lo que nos falta y nos olvidamos de lo que sí tenemos todos los días, que son regalos maravillosos y que es bueno darse cuenta y agradecer. Nosotros comenzamos haciendo nuestro ejercicio de la gratitud, haciendo una lista mental de cosas, situaciones y personas que tenemos en nuestra vida, en el día, en este momento y que tenemos y que podemos agradecer, que nos hacen bien. Agradecemos primero el don de la vida, le agradecemos a Dios por el don de la vida. Agradecemos por la salud, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el amor, agradecemos por el trabajo, por los compañeros de trabajo, podemos seguir agradeciendo. Yo quiero agradecer inmensamente el poder estar haciendo este programa, que aprendo día a día y agradezco también inmensamente que vos estés del otro lado viendo el programa, porque este programa es para vos. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el Doctor Pedro. Él es abogado, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social y le agradecemos mucho el tiempo, porque tiene muy poco tiempo, el tiempo que nos brinda acá en el programa, porque queremos saber mucho sobre el IPS. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, gracias por la oportunidad de hablar contigo y con la gente, con los asegurados. Bueno, vos podés explicarnos, porque vamos a hablar de IPS, de mucho vamos a hablar y vamos a entender un poquito más también, pero este es un seguro social y cómo se financia. Bueno, antes que nada un seguro social es una institución que forma parte de aquello mucho más grande que se llama seguridad social. La seguridad social es el conjunto de sistemas y de métodos que utiliza un Estado para proteger a su población. Están los seguros sociales, está la previsión social, está el asistencialismo público, hasta está la medicina privada prepaga, forma parte de la protección global a la sociedad. El Instituto de Previsión Social, que se creó en 1943, se creó como un ente previsional, se llama seguro social y se constituyó orgánicamente, estructuralmente como una caja, es decir, un ente que recauda aportes, los rentabiliza y los devuelve en el tiempo, en el caso de las jubilaciones, a sus asegurados, a sus contribuyentes. Y para las prestaciones inmediatas de salud, generó un programa de salud, de atención médica, hospitalaria, medicamentos, laboratorios, muy complejo, muy amplio, que es el que permite atender hoy en día a los un millón y medio de asegurados que hoy tiene el seguro social del IPS. ¿Un millón y medio de asegurados? Un millón y medio de asegurados. ¿Es bajo eso? Es bajo, es bajo si lo comparamos en relación a la población económicamente activa que debería estar obligatoriamente dentro del seguro social. El seguro social, al ser solidario, es obligatorio. O sea, al tener un modelo de reparto solidario como sustento financiero, es obligatorio. Esa obligatoriedad no se refleja realmente en la cantidad de afiliados. Cuando decimos un millón seiscientos mil asegurados, hablamos de seiscientos mil cotizantes y unos ochocientos mil a setecientos mil familiares no cotizantes. Ah, entonces es peor todavía. Entonces, cuando... Es menos el número. Claro. Y si eso contrastamos con la población económicamente activa que debería estar en el seguro social, vemos que el IPS cubre al 33% de la PEA, población económicamente activa, obligada. O sea, tres de cada diez trabajadores nomás están afiliados o inscritos en el seguro social. Esa es una parte... Tres de cada diez que deberían estar. Los diez deberían estar en un plano ideal. Sí. Esta relación de 33% de cobertura es histórica. Se mantiene prácticamente desde la creación del seguro social. Y obedece posiblemente al propio diseño en origen del modelo, a que funciona a través de la inscripción del empleador. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un empleador es omitente de su obligación legal y no se inscribe como empleador, por supuesto no va a inscribir a sus trabajadores. Claro. Entonces, cuando vos, desde ese punto de vista, mirás la cantidad de empleadores inscritos en el IPS, ¿qué es lo que ves inmediatamente? Que hay sesenta y tantos mil empleadores inscritos en el IPS. En el Ministerio de Trabajo hay 200 mil. Y en el Ministerio de Industria hay 600 mil. Claro. Y en el fisco tal vez hay más. Entonces, es como que el IPS es el menos visible de las instituciones en relación a los empleadores. Cuando todos deberíamos estar en un pie de igualdad, la misma cantidad que está inscrita en el Ministerio de Industria debería estar en el IPS. Pero esa diferencia indica claramente que al funcionar el sistema a través de la inscripción o de la voluntad del empleador, evidentemente ahí tenemos una falla. que hace que siete de diez trabajadores no estén en el Seguro Social. Claro. Bueno, ¿y cómo es esto? Porque hay veces que dicen, no, algunos empleados sí por ley tienen que tener IPS, sin embargo, otros no porque no están en dependencia, vienen, no sé. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes no tienen que tener? Viste que para el derecho tributario, por ejemplo, están los hechos imponibles. El comprar es un hecho imponible, el vender también para determinada ley tributaria. Para el Seguro Social, el hecho imponible, por decir así, es la relación de trabajo. Desde el momento en que una persona trabaja para otra persona en relación de dependencia, subordinación técnica, el empleador le dice qué hacer, dónde, en qué horario, qué uniforme, le marca las vacaciones, el aguinaldo, hay relación de dependencia. Ese hecho genera la obligación de inscribir a esa persona en el Seguro Social como trabajador dependiente. De ese 33% que te mencioné, son trabajadores dependientes. Quiere decir que si tenemos 500 mil trabajadores dependientes inscritos en el IPS, deberíamos tener un millón y medio realmente inscritos en el IPS. Esa es la tasa de evasión que hoy tenemos. Se está trabajando a través de la administración del doctor Armando Rodríguez, que es muy fuerte ya en atacar esa evasión y disminuirla en los próximos años, por lo menos llegar al 50% de evasión, no 70% que hoy tenemos. Y pasa por diversos métodos. Ahora bien, hay un sector también que integra a la población económicamente activa del país, que son los trabajadores independientes, que tal vez son más que los dependientes. El instituto también desarrolló un programa a través de una ley del año 2007 que incorpora a los trabajadores independientes al programa de jubilaciones. Pero es un régimen voluntario, contributivo y es solo para jubilaciones. No tiene el atractivo del Seguro de Salud. Entonces solamente hay 800 trabajadores independientes inscritos. Claro, pero ese es el trabajador independiente, va y se anota, se inscribe. Va y se anota, voluntariamente. ¿Verdad? Y aporta, y eso es para una jubilación. Aporta para su jubilación. ¿Y por qué es importante ese régimen? ¿Qué porcentaje aporta el independiente? 13,5% sobre un salario mínimo legal como mínimo. Pero como el independiente no tiene un ingreso fijo. Porque si es un abogado, por ejemplo, puede ganar un mes un salario mínimo, el mes siguiente nada, el mes siguiente honorario 10 millones. Entonces hay una base imponible ficta, digamos, presunta que es un salario mínimo. Cuando un trabajador independiente va a inscribirse al IPS, se verifica con el área, con el Ministerio de Hacienda, su parte impositiva. Claro, claro. A efectos de determinar una base más real de sus ingresos. Pero el piso es 13,5% de un salario mínimo. A lo que iba es que son 800 personas inscritas en ese régimen y parece irrisorio. Pero ocurre que en este mundo laboral que hoy ya tenemos, hay mucha movilidad laboral. No es como en 1950, cuando se crea el Seguro Social, que una persona entraba a trabajar en una empresa, se sentaba en un escritorio y 25 años después salía a esa misma empresa. Así mismo. Hoy los jóvenes se mueven. Sí. Es más, a veces ni quieren luego un trabajo en ese sentido clásico. Entonces, la relación dependiente, independiente, cubre los dos grandes espectros de la actividad laboral, que es la función de un Seguro Social. Seguir al trabajador en todas sus etapas de la vida y en todas sus actividades laborales durante su vida laboral. Y a un jubilado, seguirlo también, por supuesto, con la jubilación. Claro, claro. Bueno, tenemos material, vamos a compartir todo este material y también vamos a seguir charlando con nuestro invitado porque nos va a explicar muchas cosas. Comenzamos con esto primero, a ver. ¿Qué es un Seguro Social y cómo se financia? El Instituto de Previsión Social, o IPS, es el organismo encargado de administrar el Seguro Social en el Paraguay. Fue creado por Decreto Ley Nº 18.071, con el propósito de proteger la salud de los trabajadores asalariados del Paraguay, cubriendo los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, etc. El principal recurso financiero del Seguro Social es el aporte obligatorio mensualmente que pagan los trabajadores y sus respectivos empleadores y los jubilados. Bueno, era lo que nos decías. Tal cual, tal como explicaba el resumen, creado en 1943, estamos a 73 años de existencia del IPS, que es la principal caja previsional o Seguro Social en Paraguay. Hay otras siete cajas que son más pequeñas. La caja fiscal más o menos tiene también la misma cantidad de cotizantes, tiene 200 y pico mil de cotizantes. Luego está la bancaria, la municipal, Ande y Taipú, y me olvido de alguna, la parlamentaria. Es un conjunto de cajas previsionales, cada una con sus leyes, con sus regímenes de aportación, con sus tipos de jubilaciones. Se puede decir que en ese conjunto de ocho cajas, cada una se mueve por su cuenta, lo que denota la ausencia de un sistema de seguridad social en Paraguay. Y eso se traduce en la realidad en trabajadores que tienen esfuerzos contributivos diferentes entre sí. No es lo mismo el aporte de una maestra o el aporte de un obrero de cotiza IPS, son tasas diferentes. No es lo mismo un jubilado de las Fuerzas Armadas que un jubilado de la caja bancaria. O sea, es imposible pensar en beneficios similares, pero sí tenemos que pensar en reglas lo más homogéneas posibles, a iguales esfuerzos contributivos de aportes durante 25 o 30 años, similares beneficios por lo menos, o bien homogéneos. Otra cosa que escuché es que el instituto protege en enfermedad, en accidente, etc. La seguridad social provee prestación en las contingencias negativas de la vida, dice la teoría. ¿Y cuáles son? Enfermedad común o accidente común. Accidente o enfermedad laboral, lo que ocurre en el lugar de trabajo, o yendo o viniendo al trabajo, la moto. Dios mío. Maternidad, que si bien no es un riesgo, sino un hecho biológico normal y deseable, se lo considera un riesgo a los efectos técnicos de la seguridad social. Y luego la invalidez, la vejez y la muerte. Son los seis riesgos clásicos que hoy cubrimos en Paraguay. Hay dos riesgos que en Paraguay no cubrimos aún y que están en vías de analizarse y de implementarse, que es el desempleo, que es un riesgo, te quedas sin trabajo. Y las prestaciones familiares. Las prestaciones familiares son, por ejemplo, un trabajador con la mamá ancianita a cargo, o la madre con hijos a cargo sin marido. Ese tipo de situaciones familiares estresantes también la seguridad social protege. Y hay un octavo, sería un noveno riesgo que la seguridad social moderna en nuestro Estado ya provee, que es la vivienda digna para el trabajador a través de los sistemas de seguros sociales. Algunos estados financian la vivienda digna del trabajador. Esos son los riesgos. El más importante... Pero esos tres últimos no tenemos todavía nosotros acá. No tenemos desempleo, prestaciones familiares, ni programas de vivienda para el trabajador. ¿Cuándo vamos a tener, Pedro? Y todo depende del IPS. ¿Y vos sos IPS? Porque finalmente... No, yo soy apenas un funcionario del IPS. El IPS es un monstruo bicéfalo que tiene un área económica prestacional, prestaciones económicas, jubilaciones, pensiones, subsidios, y un área de salud, que no es mi competencia, por eso no quiero entrar en salud. Ni te iba a preguntar porque vio ahí. Bueno, y son dos mundos diferentes, inclusive desde el punto de vista estructural y organizativo, son dos IPS diferentes, que por demás tienen la prohibición de ayudarse. Ah, sí. Mucha gente nos dice, la pucha IPS tiene tanta plata. Sí. Y sí, el fondo de jubilaciones y pensiones tiene mucha plata porque tiene que atender el pago de tu jubilación y de tu hijo dentro de... Y tiene que estar blindado para que no se jubile en otra cosa. Dentro de 70 años, cuando se jubilen nuestros nietos. Claro. Pero el fondo de salud es hoy. Entonces, los recursos que se destinan al fondo de jubilaciones se quedan allí, se invierten y se rentabilizan y enriquecen el fondo de jubilaciones, pero no se puede usar nada para salud. Para el tema salud. Entonces, ¿qué es lo que ante los ojos de la gente? IPS recauda mucho, tiene mucha plata, pero no hay medicamento. Así mismo. Pero son dos cosas muy diferentes. Con el siguiente agravante, que de todos los aportes que entran mensualmente, digamos que se llame 100 guaraní. De cada 100 guaraní, al fondo de salud va 39 guaraníes nomás. Al fondo de jubilaciones va 54 guaraníes y al fondo de administración, porque son 3, van 7 guaraníes. Entonces, ese es un diseño 1950 para un IPS imaginado en 1950. Que ya no es. Pero hoy imaginamos, hoy no imaginamos, hoy vemos un IPS y un sistema laboral y una economía laboral mucho más amplia, con un millón y medio de asegurados, con una medicina mucho más tecnológicamente avanzada, donde un equipo cuesta millones de dólares y no un millón de guaraníes, como era entonces. Claro, como era entonces. Entonces, se complejizó el costo y se encareció el costo de la medicina, pero la financiación del seguro de salud sigue siendo el mismo, 39% de los aportes. Ese es uno de los desafíos a debatir próximamente, yo creo que en lo inmediato, buscando el mejor financiamiento del seguro de salud. Así mismo. Bueno, interesantísimo todo lo que nos está contando nuestro invitado. Hacemos un pequeño corte, la musiquita nos indica eso. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos charlando con el doctor Pedro Alley, él es abogado gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Para mí, fantástica el primer bloque del programa, porque podemos entender, y nos explico muy bien, que en IPS hay dos IPS, o sea, tres, pero dos. Uno es el dinero que va para la jubilación, que eso no se puede tocar para la compra de medicamentos o de lo que sea que siempre está faltando. O sea, la necesidad es tan grande que la gente también no entiende. Uno dice, la pucha, tienen tanto dinero recaudado, ¿por qué no hay remedio oncológico? ¿Por qué falta tal cosa? ¿Por qué lo otro? Es como incomprensible para la lógica normal, a no ser que sepamos lo que nos acabas de contar, Pedro. Claro, eso es muy importante. El seguro social está organizado de esa forma, en un modelo, como dije, 1950, seguro de pensiones y un seguro de salud. El seguro de salud recibe poca plata y el hermano pobre, pero tiene un millón y medio de clientes. Y el seguro de jubilaciones, el hermano rico, que tiene muchos recursos, y hoy tenemos 60 mil jubilados a los que pagar los beneficios mensualmente. Yo quisiera enfocarme en el seguro de jubilaciones y pensiones, porque es lo que yo manejo bien como gerente del área. Y sí te puedo dar datos. Hoy tenemos 61 mil beneficios que pagamos mensualmente. Yo diría 61 mil jubilados de vejez, de invalidez y pensionados por muerte, que son los tres beneficios financiados por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Accidente común, enfermedad común, accidente laboral y maternidad, financia el Fondo de Salud, porque es ahora. Todo aquello que es pagar hoy y hacia adelante, financia el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Esa es la organización estructural financiera del Seguro Social. ¿Cuánto se paga para eso y cómo se distribuye? Sabemos que el trabajador debe descontársele el 9% de todo lo que percibe. Y después te cuento cuál es el gran problema que tiene el IPS. El 9% del total de sus ingresos es el trabajador. El empleador, el 16,5% sobre la planilla total de trabajadores. Eso suma 25,5%, que es lo que mensualmente se paga al Seguro Social. ¿Cuál es el problema sobre ese 9% que se le descuenta al trabajador? Que la jubilación se calcula sobre los últimos tres años de salario, sobre la colita de tu historia laboral, los tres últimos años. Entonces, por fuerza de la circunstancia, o la gente se ha dado cuenta, o como quieras, somos muy inteligentes los paraguayos. Durante 22 años acumulamos antigüedad nomás, cotizando sobre salario mínimo. Y en los últimos tres años nos convertimos en gerentes, porque esos son los años que se toman para el cálculo del promedio jubilatorio. Y es más, como necesitas 25 años nomás para jubilarte, no digo nomás, 25 años para jubilarte, pero si vos empezás a trabajar a los 20 años y tenés que jubilarte a los 60, trabajaste 40 años y vos necesitas 25 nomás. Entonces, podés luego de los 20 a los 30 y tantos estar en negro. A los 35 recién podés empezar a cotizar porque a los 60 vas a tener 25. Y de esos 25, 22 años subdeclarando. El 70% de los cotizantes del IPS aproximadamente subdeclaran, es decir, no declaran los salarios reales sobre los que cotizan. ¿Y eso a quién le conviene? Y le conviene al trabajador, porque es menos descuento. Y le conviene al empleador, porque es menos aporte también. Ese es un problema de diseño estructural del modelo, que hay que revisarlo. ¿A dónde va ese dinero? Como dijimos, ese 25.5% que se convierte en una masa de dinero. Hoy en día la recaudación está en los 100 millones de dólares mensuales. ¿Dónde se distribuye? Así como te dije, 54% al fondo de jubilaciones, 39% al fondo de salud y 7% del funcionamiento administrativo de la institución. Lo que va al fondo de salud, 39%, paga sueldo del personal de blanco, repuesto para la ambulancia, medicamentos, insumos, prótesis, construcción de hospitales, todo lo que es salud. Lo que va al fondo de jubilaciones, paga los beneficios de los que se jubilan hoy y también los beneficios que obtendrán dentro de los 20 años que les toque vivir para adelante como jubilados. Por eso es que este fondo de jubilaciones tiene que guardar plata sí o sí. Bueno, parece, cuando yo digo 61.000 jubilados, IPS, ¿contra qué contrastamos? ¿Es mucho? ¿Es poco? La caja fiscal tiene también 60.000 jubilados de la administración pública. Las demás cajas acumulan 10.000 más o menos entre todas. Nos da un total de 110.000, 115.000 jubilados, adultos mayores con seguridad económica en la tercera edad. ¿Sobre qué? Y sobre 700.000 adultos mayores en el país. Quiere decir que tenemos cerca de 580.000 adultos mayores sin seguridad económica. Entonces, ¿cómo viven? ¿Y es la familia, la piecita del fondo, el abuelo que está ahí, o es el programa de asistencialismo del Estado, te copona esos programas? Así está organizada hoy la protección del adulto mayor. O sea que no. Y todavía estamos lejos. Hay mucha carencia, Dios mío. Mira, yo te digo que en términos de cobertura de la población activa, decir 33%, nos ubica a nivel de Latinoamérica fuera del mundial. A nivel de solamente por encima de Haití, en términos de cobertura. Ay, Dios mío, ¿cuándo dicen eso a mí? En términos de protección del adulto mayor, y bueno, 120.000 adultos mayores con seguridad económica contra 700.000 mayores de 65 años en el país, te da un porcentaje también bajo. Si comparamos eso con otros modelos de seguridad social o de seguros sociales que han hecho los ajustes pertinentes en los últimos años, Uruguay, 98% de protección. Ay, qué maravilla. O sea, 9,8 trabajadores de 10 están dentro. Sí. Pero han evolucionado sus modelos de seguro social. Nosotros estamos agarrados del modelo local. A un modelo medio viejillo. Y que ya no, se necesita una vueltita de tuerca y hay que cambiar un poquito eso, Pedro. Más que una vuelta de tuerca, se necesita toda una ferretería para armar de nuevo ese sistema. Sí, así mismo. Pero hay que hacerlo y hay que atreverse a hacerlo porque el modelo de seguro social que tenemos es modelo 1950. Claro. El mundo laboral que hoy tenemos se mueve a otra velocidad totalmente. Y hay miles de ejemplos, miles de situaciones que pueden ejemplificar esa asimetría. Así mismo. Bueno, y me gustaría que nos expliques también ahora esto algo nuevo, el tema del seguro para el trabajo doméstico y también el tema del seguro para el trabajo, el empleo parcial. Esto es nuevito. Un huevito. Mira, el trabajo doméstico, el sector trabajador doméstico, no digo yo servicio doméstico porque ya suena a lo medio denigrante. El trabajo en el hogar, como lo dicen en otros países. Desde 1965, ese trabajador o trabajadora ya está luego en IPS, en la cobertura de salud. O sea que el IPS siempre aparece en cualquier momento de la historia que vos mire como el IPS es el que siempre da respuesta. Sí, cierto. Siempre hay que dar respuesta. En todas las contingencias. Desde 1965 hasta el 2015, el trabajador doméstico era asegurado de salud con una cotización bastante liviana. Se cotizaba 8% sobre el 40% del salario mínimo. Era bajísimo. Era bajísimo. Eso hizo que cuando una persona necesitaba entrar al IPS porque le apareció una patología grave de repente. Nunca quiso IPS. ¿Para qué mi 9%? Le aparece una patología grave. Socorro y ves como inscribirme como trabajador doméstico en tu casa. Los famosos seguros de favor porque era barato. En el 2015, la base imponible pasa de 40% del salario mínimo a 60%. Sube un poquito. Y la tasa de cotización pasa del 8% al 25.5%. Naturalmente, la cantidad de trabajadoras inscritas disminuyó un poco porque la gente al encarecerse le suspendió a la empleada, en fin, lo que sea. Ahora, esta nueva ley alza nuevamente al 100% la base imponible, el salario, y la tasa se mantiene en 25.5%. O sea, subió un poco más el costo. Subió 40% el costo. Es previsible que también haya una tendencia a disminución de la cantidad. Pero, más allá de ese fenómeno que va a ser puramente coyuntural, creo yo, está la importancia de, uno, dignificar el sector trabajo doméstico en un salario digno. Yo creo que es justo. Y segundo, las instituciones que participamos de la protección social de la gente, el IPS, el Ministerio de Trabajo, tenemos que tener la inteligencia suficiente para articular mecanismos que eviten esa fuga de gente, que eviten la disminución de 16.000, que son ahora, a menos. Claro. Y pasa por incorporar tecnología, por facilitarle al ama de casa su inscripción como empleadora, la inscripción de María como empleadora, como trabajadora, el pago del aporte, el movimiento, entrada y salida. Porque María trabaja conmigo, después se va a tu casa. Claro. El pluriempleo en servicio doméstico. Pero, más allá de estos matices, la ley del trabajo doméstico que actualiza el salario es bienvenida para nosotros. No podemos dejar de ver esto como algo bueno. Sí, por supuesto. Dignificante. Pero, por supuesto, un derecho que se tiene y que tienen las personas que trabajan en el hogar. Y también el tema del salario mínimo, que mucha gente dijo, no, pero cómo, que vienes y duermen acá, comen acá, qué sé yo. Pero eso se paga por hora también. Mira, lo que va a ocurrir es que el trabajador doméstico, trabajadora doméstica, a tiempo completo, es decir, con cama adentro que le dicen mensualera, va a estacionarse en los niveles altos de la sociedad, donde se puede pagar esa suma a una o dos trabajadoras de la casa. Pero, por debajo, en los estratos de menor capacidad económica de la sociedad, clase media para abajo, el trabajo doméstico se va a jornalizar, como ocurrió ya en todos los países del mundo. Claro, claro. La trabajadora doméstica va a ser una persona que va a venir a tu casa y te va a trabajar tres días, luego en la mía cuatro días, y va a ir sumando. De manera que hasta va a tener la posibilidad de hacerse de un mejor sueldo en la medida en que pueda moverse entre más domicilio. Ahora, es una trabajadora dependiente. Aunque tenga varios trabajos. Aunque se llama pluriempleo. Es una trabajadora dependiente de cada empleadora. Cada empleadora debe inscribirse e inscribirle. Claro. Ahora, escuché por ahí que se la considera que también se le va a pedir factura. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque la persona que da factura a un empleador suyo es el profesional independiente. Claro, no, es el dependiente. El abogado, el arquitecto, pero no una trabajadora del hogar. Ella está en relación de dependencia. Se define al independiente como el que hace algo con sus propios medios. Si yo aplico ese criterio al trabajo doméstico, quiere decir que va a venir María con su escoba, con su repasador, con su jabón. Y si es niñera, va a venir con el pañal, etcétera. Lo cual es un absurdo. Entonces, tenemos que desechar la posibilidad de la trabajadora doméstica que emita factura. Eso es absolutamente incongruente con la realidad. La otra ley del empleo parcial... Eso me vas a hablar a la vuelta del corte, sí. Pero me quedé pensando en el tema de trabajadoras sociales también domésticos. Tengo una consultita también. A la vuelta del corte, la musiquita me va a matar. Ya nos vamos al corte. Bueno, yo sigo hablando con nuestro entrevistado. Me quedé con el tema del trabajo doméstico. La consulta es la siguiente. Si la trabajadora, la persona que trabaja en mi casa, trabaja tres horas nada más y dos veces a la semana. Entonces, yo tengo que escribirle en IPS, pero eso ya le pago por hora. O sea, sería el jornal es ochenta y algo mil, ochenta y cuatro mil. Tres horas un lunes, tres horas un miércoles. Sí. Son el lunes, sería tres por ochenta y cuatro mil. No, pero ochenta y cuatro mil es ocho horas. Perdón, tres por once mil. Claro, la hora es once mil. El jornal horario, sí. Claro, el jornal horario. Estoy confundido porque es ochenta y cuatro mil por día dividido ocho nos da once mil. Once mil por hora. Tres horas en tu casa son... Treinta y tres mil. Treinta y tres mil. Tres horas en mi casa son treinta y tres mil. Y así sucesivamente. Claro. Cada empleadora debe inscribirse, ella como empleadora, y debe inscribirla a María como empleada del hogar jornalera hora. Ya. Puede ser también que haya jornaleras día. Claro, jornalera hora. Y cuando yo la anoto ahí, ¿cómo se nota eso? O sea, treinta y tres mil por día que viene porque trabaja tres horas y viene dos veces a la semana o tres veces a la semana. Correcto. Yo tengo que poner ese treinta y tres mil o tengo que poner el monto del mes sumado todos los... Mira, cargarle a la empleadora ese cálculo de ir cargando en una libretita o no sé cómo y ir haciendo el cálculo del nueve por ciento, ella y dieciséis coma cinco, es muy engorroso y muy difícil. Entonces, lo que se está planteando al interior del Instituto de Previsión Social es usar, como te dije, tecnología. Que la ama de casa pueda abrir su celular y entrar en mi IPS, que es una página web de IPS disponible para todo el mundo, y entrar en un link seguro doméstico donde la empleadora pueda decir, María, número de cédula cuatrocientos, dos, tres, tres, cédula y carga el importe pagado por día o por semana. Sí. Eso no más. El motorcito de cálculo del Instituto, la aplicación es la que va a recoger en base a la cédula de cada trabajadora el total de remuneraciones y te va a enviar un mensaje donde te va a decir, señora Vivi, usted debe cotizar este mes por María, cédula tal, tanto guaraní. Ay, sí, porque si no, un dolor de cabeza. Si no, es imposible. Con la ley, no, yo vine tres horas, no, te quedaste en mes, un desastre va a ser eso. Si no, es imposible. Ahora bien, en este momento el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa en este tema en el país, está formulando el reglamento de aplicación de la ley y tengo entendido que el mínimo imponible van a ser 16 horas por semana. Es decir, María va a tener que completar 16 horas por semana para poder acceder a las prestaciones del Seguro Social. O sea, si yo, si hay alguien que, no sé, vive solo en un departamento y lo único que necesita es una vez a la semana que venga, no cotiza la empleada ahí. Y de acuerdo al criterio del Ministerio, debe completar 16 horas por semana. Por eso, una vez a la semana que venga. Lo cual son 64 horas en el mes, ¿verdad? Sí. O no, sí, 64 horas en el mes. Bueno. Hay muchos detallecitos. Muchos detallecitos. ¿Dónde podemos ver eso? ¿En la página IPS? En la página del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Ellos están trabajando muy duro en reglamentar esto. Es un enorme desafío para el ministerio que tiene como eje la formalización del sector. Así mismo. Y con todos estos detalles se vuelve difícil ese trabajo, ¿verdad? Bueno, y ahora el tema del empleo parcial. Contame, por favor. Bueno, el empleo parcial es una iniciativa también del gobierno actual en concordancia con sectores empleadores para satisfacer una demanda que es la siguiente. El estudiante universitario que puede trabajar mediodía no más porque tiene que estudiar o está la facultad. La mamá primeriza o la mamá que tiene que cuidar al bebé mediodía y puede trabajar mediodía no. Y otras situaciones similares. Ese grupo, cuantificado es aproximadamente 130 mil jóvenes, personas mayormente jóvenes. ¿Cómo incorporarlos al seguro social? Porque el seguro social dice cotizar sobre salario mínimo como mínimo. Claro. Pero no cotizan, no ganan pues salario mínimo porque trabajan mediodía. Sí. Entonces, esta ley lo que permite con mucho acierto es formalizar, incorporarlos a la formalización a este sector de trabajadores con el siguiente método. Se hace el contrato con un medio empleado. El patrón le paga el sueldo correspondiente entre 16 y 32 horas por semana. Sí. Digamos que le paga 600, 700 mil guaranías. Sí. Ok. El patrón le descuenta a Pedro 9% sobre sus 700 mil y él aporta 16,5 sobre 700 mil, que es el salario real. Sí. Pero para que Pedro tenga la cobertura completa en salud, que es lo que queremos, protegerle a ese joven o a esa mamá, el patrón calcula la diferencia entre 700 mil y un salario mínimo legal, 2 millones 192. Sí. Y digamos que rápidamente da un millón y medio de guaranías, por decirlo. Sobre esa diferencia, el patrón aporta 9% para el fondo de salud de IPS. Consecuentemente, Pedro va a tener financiadas sus prestaciones de salud. Esa es la figura. O sea, el patrón aporta el 16,5% de los 700. De los realmente pagados. Sí. Y más 9% sobre la diferencia entre lo real y el salario mínimo. Ajá. Eso se deposita en el IPS y se distribuye principalmente al fondo de salud, que es el que va a tener que dar las prestaciones. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo también está reglamentando esta figura, esta nueva figura, que va a permitir formalizar a 130 mil personas, yo estimo 130 mil, formalizar, sacarlo de la oscuridad laboral y traerlos a la luz de la modernidad y la protección social. Es muy loable la ley, muy favorable. Presenta sus dificultades. También presenta sus dificultades. Y lo hemos hablado entre técnicos, siempre lo discutimos y tenemos diferentes opiniones. Para mí el principal riesgo es que se eternice el medio empleo. Es decir, siempre voy a ser medio empleado. Siempre voy a ganar la mitad nomás. Y ahí aparecen los artilugios para evitar mayores aportes al IPS, etc. Entonces, en su momento habíamos propuesto que el medio empleo sea hasta los 30 años de edad, que es más o menos hasta donde una persona está en la facultad. O que dure cuatro años y que no sea cinedía, abierto en el tiempo. Pero la ley dice, no establece ese límite, entonces vamos a tener desde el Instituto de Previsión Social controlar muy bien una situación que se va a dar el empleado a tiempo completo, que por A o B razón, de costo principalmente para el empleador, va a migrar a la modalidad de medio empleo. Eso hay que analizar muy bien para evitarlo. Claro. Y en eso estamos. Claro, pero también hay gente que no va a poder nunca trabajar el tiempo entero. Caso específico, no sé, padres, tienen que atender a los padres, qué sé yo, no sé. No podés tampoco decirle no podés. No, de hecho siempre va a haber, pero el concepto original de esta ley era formalizar a los jóvenes que no pueden luego entrar porque estudian, o a las mamás, etc. Ahora, ¿se abrió más el espectro cuando no hay límite? Entonces sí, como vos decís, cualquier persona de 40 años o de 50 puede ser medio empleada. Y está bien, y está bien. Genial, Eta. Y es formalizar a todo el voto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la parte final del programa, ya a la vuelta. Las preguntas que ustedes le quieren hacer a nuestro entrevistado. Volvemos ya. Muchísimas preguntas llegan y yo tengo una todavía. ¿Qué pasa, Pedro, Carly, si una persona durante un tiempo de su vida fue empleado dependiente? Entonces pagó el 9%, el patrón pagó el 16,5 dólares, todo, un tiempo. Después se hizo independiente. Puso su negocio y ya no aporta el IBS porque no tiene patrón, porque es él solo. ¿Cómo queda ese aporte? ¿Cómo queda, no puede ya ir a usar el seguro médico? ¿Cómo es el tema? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que los aportes siempre están registrados a nombre de la persona. Sí. Siempre, como dependiente cotizó y quedan 10 años como dependiente registrado. Luego se hizo taxista independiente o Uber, como quieras. Sí, MOOC. MOOC. Y trabajó cinco años en ese régimen y cotizó también. ¿Cómo cotizó? Si es independiente. Y se inscribió voluntariamente en el régimen. Ah, se inscribió como independiente. Se inscribió como independiente y pagó su cuotita. Y ese aporte se suma al aporte de dependiente. Y puede ocurrir que después de cinco años vuelva a ser dependiente otra vez. Vuelva a una empresa, bueno, y vuelve a cotizar. Siempre se suman a la cuenta de la persona los aportes. Esta es una figura importantísima, por lo que dijimos hace un rato, de la movilidad laboral que hoy ya se da en la economía laboral. Nadie más empieza y termina en el mismo escritorio. Entonces, lo que la seguridad social busca es seguir a la persona en todas sus actividades laborales, pidiéndole que cotice. ¿Por qué? Porque a determinada edad se va a mirar el total de sus aportes para decirle, te podés jubilar y podés dejar de trabajar. Y la persona que fue dependiente figura en IPS porque el patrón pagó, porque también todo. Después fue independiente y no se anotó en IPS. Ahora está viendo el programa y dicen, la pucha, yo hace 10 años dejé de aportar. ¿Puede volver? Puede. En cualquier momento. Sus aportes están a su nombre. Si él hizo 10 años de aporte como dependiente, ya pasaron 5 y hoy nos ve. Sí. Y uno dice, la pucha, voy a anotarme como independiente. Claro. Y bueno, se anota y cotiza. Y cotiza desde el 2019 de 5 años hasta el 2023, 2024. Ese tiempo se va a sumar a su tiempo de dependiente. Claro. Para su jubilación. Y cuando llegue a los 60 años, se van a ver qué cantidad de aportes tiene. Claro. Entre 15 años y 25 años de edad, se dan las combinaciones y él va a optar por la jubilación. Pero él construyó su historia laboral en sus diversas modalidades laborales. Lo grave es cuando la persona que nos ve y dice, no, me quedo nomás acá. Y se quedaron sus 10 años en IPS. No. No le sirve de nada. Claro. Claro. Bueno, es importante esto. O sea, si vos sos trabajador dependiente, tenés que tener IPS, exigir eso. Y si no, tenés que denunciar en el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Así mismo. Y si sos trabajador independiente, anotate en IPS. Es lo mismo porque por el tema de la jubilación. Y eso también tiene seguro médico, ¿verdad? No, no tiene. Por eso te dije que el régimen independiente no es salud. No es salud. Bueno, pero es jubilación. Pero cuando te jubilas, tenés salud. Claro. Otra vez. Así mismo. Tal cual. Bueno, vamos a ver alguna consultita, alguna pregunta que han enviado a redes sociales para nuestro invitado. A ver. Carmen de Villa Elisa dice, ¿cómo está organizado el sistema de seguros sociales en nuestro país? Bueno, ya explicaste. Explicamos que no tenemos un sistema de seguridad social, pero tenemos un conjunto de cajas de seguros sociales del sector público, IPS, fiscal, bancaria, municipal, ande, itaipú y parlamentaria. Y ferroviaria que ya no existe más casi, el sector público creadas por ley y los seguros sociales, llamémoslo así, privados, que son las cooperativas y las mutuales que ofertan programas de ahorro programados, valga la redundancia, para retiro. Así está organizado hoy. Lastimosamente, eso se quedó en el tiempo. Deberíamos tener ya un sistema de seguridad social porque tenemos jubilados de primera, de segunda, de tercera. Tenemos seguros de salud para uno muy bueno, para otro muy malo. VIP y no. Y eso está mal. En términos de equidad social, está mal. Tal cual. Bueno, Pedro, tantas preguntas quedaron en el tintero que quiero invitarte para otro programa, por favor. Las preguntas están llegando a cantidad. Se nos acabó el programa. ¿Me prometés que vas a venir? Sí, con todo gusto. Genial. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y por explicarnos todo lo que nos explicaste. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.